Hoy terminamos este espacio de noticias con un avance del programa de actividades que para estas fiestas navideñas presentaron ayer en el Ayuntamiento la Concejala de Cultura y Turismo, Virginia Borrallo, el Concejal de Deportes, Joaquín Vaquerizo y la Concejala de Festejos, Isabel Hernández. Con esta información nos despedimos. Gracias por su atención. Talleres infantiles, conciertos, actividades deportivas, una exposición de pintura, un parque infantil, festivales y citas con la solidaridad conforman la invitación para disfrutar de la Navidad ya a partir de la semana próxima. Desde la Concejalía de Cultura quiero destacar tres conciertos o tres muestras de música que se van a celebrar en el Cine Teatro Balboa. El día 16 se va a dar el concierto de la Coral, la Banda Municipal y la Escolanía, que se celebrará a las 6 de la tarde. La muestra de Villancicos, que ya viene celebrándose hace cinco años, que será el día 18 y se va a celebrar durante la mañana, a las 12 de la mañana, en el Cine Teatro Balboa. Y el concierto de Navidad, que también se celebrará en el Cine Teatro Balboa y será durante el día 20. Aparte de estos conciertos, también va a haber una serie de espectáculos que van a correr a cargo de los distintos colegios e institutos de nuestra ciudad. Los niños se han animado y van a hacer sus propios espectáculos, algunos de ellos para recaudar dinero para las excursiones de final de curso y otros simplemente para que ese día los padres estén todos juntos y, bueno, viendo las fechas tan especiales que llegan, pues para celebrarlas. Aparte de eso, y cerrando un poco o comenzando con la Navidad, habrá una actuación infantil en el Cine Teatro Balboa que se viene celebrando ya hace unos años y que el dinero que se saque se va a donar a un fin benéfico. También recabar que el de la muestra de Villancicos va a ir a favor este año, va a ir destinado ese euro simbólico que se cobra de entrada a la Asociación Española Contra el Cante. Y tenemos, por ejemplo, lo que es denominado la Navidad Deportiva, que es las diferentes actividades de la Escuela Municipal de Deporte que hacen en el último día de clase, pues hacen como, algunos hacen exhibiciones, otros hacen torneos, campeonatos, marchas y demás. La verdad que el paquete que hay de actividades, pues es bastante amplio y entre ya está la tercera marcha ciclista a los remedios, está el Festival de Patines Artísticos, la exhibición de hockey sobre patines, Juegos Populares para Mayores, que también va en coordinación con mi compañera Isabel, el Día del Judo Familiar, el Campeonato Club Series de Karate, Campeonato de Tenis, Torneo de Esquad, Volleyball 3x3, Baloncesto y la Maratón de Fútbol Sala. Eso dentro de la Escuela Municipal de Deporte. Luego tenemos también el Torneo Federación de Patinaje Artístico, que es a través de la Federación, que se celebraría el día 18. Y que además también tenemos lo que es este año como novedad, tenemos un campamento navideño. En similares circunstancias al campamento de verano, lo que pasa es que esto va organizado por el ayuntamiento y lo gestiona la empresa Funiocio. Esto es una propuesta que nos hicieron desde esta empresa. Nosotros la hemos estudiado, la hemos estado valorando y nos parece correcto llevarlo a la práctica y ver a ver qué éxito tiene, porque lo vemos, la verdad, con un contenido bastante amplio y bastante bueno. El campamento navideño sería desde el día 26 de diciembre hasta el día 5 de enero. Y sería para los niños nacidos entre el 1 de enero del 1999 y el 31 de diciembre del 2008. El máximo de participantes sería de 150 niños. La verdad que hay una capacidad bastante amplia para los niños. Decir que las actividades que entrarían en dicho campamento serían actividades para la naturaleza, como escalada, tiro con arco, rappel, cervatana, orientación, etc. Actividades deportivas serían el béisbol, baloncesto, fútbol, badminton, atletismo, etc. Y juegos de campamento, gran juego navideño, taller de manualidades navideñas y villancicos. También decir que habría actividades adaptadas para discapacitados. Y vamos a empezar al alumbrado, que sería el 10 de diciembre, ¿vale? A continuación haremos talleres navideños, que se trataría de hacer pompones de lana, móviles de Navidad, marionetas, lapiceros y demás. El día 20 nos iremos a Brobales, el día 21 nos iremos a Baluengo y el día 22 iremos a La Bazala, ¿vale? Contaros que es verdad que la pedanía no nos hemos olvidado de ello, como bien lo dijimos. Vamos a contar con ello como niños de Jerez, aunque sean de la pedanía, vamos a irnos para allá. Por ejemplo, el taller sería el día 22 también en la Plaza España, aquí en Jerez de los Caballeros. Recordando que también, bueno, pues se van a hacer las mismas actividades en los tres poblados, junto con Jerez. Nos montaría también en Cruz Roja otro taller, que irían a La Bazana, Baluengo y Brobales. Cosa que estos niños, verdad, que nunca los han visto, estos talleres. Y yo creo que estarán bastante interesantes. Y aquí en Jerez se haría también otro taller, que sería el día 4, cosa que, por ejemplo, va relacionado con los coches, aquellos que tenemos allí en la pipa, que se daban educación vial para los niños del colegio. Y bueno, y terminamos con la cabalgata. La cabalgata, que como sabemos cada año, pues salen de las 5 de la tarde, ya tenemos los reyes, saldrán de las reyes a las 5 de la tarde en el oasis. El recorrido será el mismo. Y la salida, perdona, la salida sería del oasis y después la llegada sería a la plaza de Alcazaba. Contamos también con que en Baluengo, en Brobales y en La Bazana sea el mismo día, ¿vale? Y bueno, pues como cada año repartiremos caramelos para los niños. No va aquí en el programa. Hemos cerrado lo último que hemos cerrado, que, bueno, que eso ya daremos desde vosotros, ya informaréis. Vamos a hacer un espectáculo de niños. O sea, que cuando los reyes, por ejemplo, terminen en la plaza de España, que será lo más lógico que terminen allí, pues como a las 7 y media, a las 8 sería el espectáculo aquí, en la plaza de Alcazaba.